Buenos días, señora. Estoy buscando a la rica miel. Señora, ¿conoces a la rica miel? Disculpa, estoy buscando a la rica miel. Amigos, si alguien sabe del grupo musical de la rica miel, llámeme. Ya tengo teléfono. ¡Damina! ¡La rica miel! ¡Le da discusión! ¿Aló? ¡Aló! ¡Somos la rica miel! ¡Es el amigo de la rica miel! Mi abuelo cantaba en la rica miel y llevaba alegría a la gente. Ahora yo la quiero seguir llevando. Hay cosas de todos los días que sin darnos cuenta nos hacen la vida más fácil.